La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días No me dejes, no me olvides Viernes, salvador No me gozo, me concedes Oye tú, mi amigo Cristo, Cristo Oye tú, mi voz Salvador, tu gracia dame Oye tú, mi voz Cristo, Cristo Oye tú, mi voz Salvador, tu gracia dame Oye tú, mi voz Aleluya No me dejes No me olvides No me dejes solo Ayúdame Señor A tu trono de tu gracia Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tiene mi alma sacia Tú eres mi solar Cristo, Cristo Oye tú, mi voz Oye tú, mi voz Saludor, tu gracia dame Oye tú, mi voz Oye tú, mi voz Oye tú, mi voz Salvador, tu gracia dame Oye tú, mi voz Si te dice tú No me dejes, no me dejes solo Mírame, mírame Señor No me abandones Espérate ahora en la gloria Mírame, mírame Señor Mírame, mírame Señor